Hola mis amores, mi nombre es Ceudis Dejan, elaboro joyería de autor y personalizada y soy una venezolana residenciada en la ciudad de Cali, Colombia. Soy maestra internacional de joyería tejida en punto peruano y alambrismo. Me puedes encontrar en mis redes sociales como arroba accesorios crinf. Si quieres aprender conmigo el curso de punto peruano, aprenderás el nivel básico, intermedio y avanzado para lograr tu propia colección. Si quieres aprender de mi mano alambrismo, aprenderás del nivel más básico hasta el más avanzado. Aprenderás un poco sobre la teoría del color, sobre la moda y lo adaptarás a tu estilo.